Mi papi trabajó bien duro para provenir a nuestra familia. Y no puedo creer que mi país pudiera hacer esto a mi familia. La única cosa que quiero es tener mi familia, siempre. Estaba dando mi hat, mi vestido a los Estados Unidos. Estaba haciendo lo mejor, lo mejor para ellos. Lo hice todo para este país y me quedó así. No padres van a pasar por eso ni pensar cómo voy a llevar mis hijos aquí. Dos semanas de la presidencia de la elección. Quiero llegar a tener una buena border. Quiero llegar a las cosas que son muy importantes para mí y que son muy importantes para el país. Estoy contento de que no puedo levantarme un día y decirle, como mi mamá, ¿cómo estás haciendo? Mi sister está diciendo, Marika, ¿puedo ayudarme a hacer algo? ¿Puedo ayudarme a hacer algo? ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme a hacer algo? Yo estoy muy depresado porque estoy preocupado por todos. Estoy preocupado por Marika. ¿Y qué puede hacer ahora? I applied para el Visitor Visa. Ahora tengo que esperar tres años. Every día siempre nos pensarán sobre EUA. ¿Qué? Mamie, like... No pensé que él iba a tomar ese paso, de vivir de nosotros. Gracias por ver el video.